¿Qué tal, gente? Bienvenidos a un nuevo vidriete más en el canal. Bueno, y en esta ocasión os traigo algo que ya os había traído hace bastante poquito, la verdad que hace unos seis meses que os traje el anterior, y se trata nada más ni nada menos que de un nuevo y reformado setup. Como ya sabéis, os traje el anterior, os dije que había muchas cosas en la habitación que quería cambiar, que ya estaba bien, hay cosas que me tenían muy cansado, la verdad, y ya tocaba hacer reforma, de hecho alguna cosilla estaréis viendo por aquí ya en la intro directamente. Antes de nada, gente, también quiero recordaros que tengo canal de Twitch, el cual os estoy dejando abajo en la descripción, donde nos pasamos jueguecitos en directo, podéis comentar por el chat lo que queráis, si queréis ayudarme con X juego, que esté jugando en ese momento o lo que sea, me ayudaríais un montonazo y estaría súper guay que creciésemos un poco más en esa gran familia de Twitch. También comentaros, gente, antes de empezar a enseñaros todo, está todo cambiado prácticamente al 100%, pero sí que es verdad que hay pequeños detalles que todavía no hemos puesto, pues por motivos que iré explicando según llegue a la zona en cuestión. Os lo digo también para que lo sepáis, que aunque esté acabado prácticamente al 100%, sí que hay cosillas que todavía necesitan un pequeño cambio. Pero ya os adelanto que vais a ver a lo largo del recorrido de este setup que no tiene nada que ver con el que os traje con anterioridad, de hecho lo traje el año pasado además. Así que nada, gente, sin más preámbulos, pues vamos a ir enseñando todo el temario, toda la habitación, todo el setup. Bueno, gente, empezamos por aquí, la puerta, la entrada al Santuario Jugón, al Santuario Gamer, como el año pasado. Esto obviamente no ha cambiado, está en el mismo sitio. Aquí el armario en el que guardo ropa y demás historias. Aquí arriba, si recordáis, tenía todo petado de latas. De hecho, aquí arriba sigue habiendo muchas latas, pero ahora no hay tantas latas. Como veis, hay cajitas de diferentes figuras y demás historias. Las he metido aquí para ganar un poquito de espacio y poder poner otras cosillas por la habitación. Bueno, aquí arriba, como podéis ver, he puesto una baldita para poner estas ediciones coleccionistas de 360, ilimitadas y demás. Ahí la tenéis, para que quede un poquito guay. Luego por aquí, bueno, recordáis que cuando enseñé en el vídeo anterior esta colección de Xbox antigua tenía una estantería a la cual en la parte de abajo tenía una balda que estaba como muy inclinada. Y mucha gente me decía por Dios, eso va a reventar, Dios mío, quita esos juegos de ahí, no sé qué. Bueno, pues lo que he hecho gente es que como veis, aquí abajo está la de la colección de 360 que de hecho también ha cambiado algo porque antes tenía una baldita aquí, o sea, tenía estas dos filas en una sola balda y el resto, pues las tenía las unas encima de las otras. Tenía como ocho filas de juegos puestas la una sobre la otra y luego dos filas en una balda. Pues lo que hice es que desmonté esta estantería y le puse esta balda clavada aquí en el medio para que haya cuatro filas en la parte de arriba y otras cuatro en la parte de abajo. Y así queda un poquito mejor y no quedan todos los juegos tan presionados. Y aparte, esta estantería se componía de un montón de baldas. Tenía un huevo, la verdad, y las tenía guardadas porque tenía que ponerlas así, no me quedaba más remedio si quería poner toda esta colección aquí en esta parte. Pues lo que he hecho con esas baldas ha sido juntarlas y sacar una para poder hacer esta de la Xbox que está un poquito mejor, no está tan colgada, ni tan doblada, ni hostias y por lo menos tienen un poquito más de seguridad. Aparte, como las baldas están sacadas de la misma estantería pues queda bastante bien ahí. Y aquí decidí, bueno, esto lo hizo también el señor Quintrode que hay muchas cosas en las que ha participado más el que yo en la reforma de este nuevo set-up que os he ido explicando. Básicamente, gente, esto se quedaba abierto y al tener esta estantería aquí arriba pues corría bastante peligro y decidí poner una balda ahí para darle un poquito más de seguridad básicamente porque no me fiaba ya de que yo qué sé, se rompiera esta, me abriese esta cualquier historia. Así tiene más sujeción, mucha más seguridad y todo mucho mejor. Esto no debería estar aquí pero bueno, lo tenemos pendiente de colgar en algún lado por ahí. Bueno, pasamos aquí segunda parte de la colección de la Xbox antigua que esta está prácticamente igual y en el mismo sitio. Colección de Xbox One pues pasa lo mismo está prácticamente igual y en el mismo sitio por ahí tengo algunas cositas colgadas como vais viendo por ahí. Bueno, primer cambio bastante importante de la habitación como podéis ver he puesto aquí la tele con algunas consolas que básicamente son las tres Xbox y las tres Playstation 1, 2 y 3 y luego Xbox Primera, 360 y One. Las he puesto aquí porque para repartir como yo quería todo de la habitación yo creo que este es su sitio y el mueble básicamente ha salido del que tenía antes, gente. Lo he reciclado le hemos puesto unos papeles de estos de pegar como veis queda bastante bien bastante elegante aún así hay un par de baldas por aquí que aún nos falta ponerle el papel pero bueno, eso se hará más adelante. Lo construyó el señor Quintrode prácticamente lo hizo él y me dijo ¿Qué quieres? ¿Un mueble para la tele y algunas consolas? Le dije sí, no te preocupes y aquí tenéis el resultado. La verdad que la tele queda muy bien en este lado y puedo aprovechar el rincón donde estaba antes para lo que vais a ver un poquito más adelante. Bueno, por aquí tenemos un par de balditas como veis chiquitillas aquí he puesto las consolitas mini y en la de abajo he puesto la Switch que yo creo que quedan bastante bien tienen ahí su rinconcito y está de lujo. Luego aquí abajo un poquito de mierda tenemos por ahí una caja de la Xbox One tenemos algunos cables que son cargadores de la DS y la PSP por aquí tengo el gas de la pistola de Airsoft por aquí algunas consolas pues que o bien están rotas o que no las tengo conectadas mirad que leyenda hay aquí la Polistation la tengo ahí de momento hasta que lo ubique algún sitio o algo así. Bueno, por aquí tenemos el mueble de tantos cajones que este mueble yo creo que es uno de los más antiguos de la habitación pero como tiene tantos cajones pues me viene muy bien para el tema ropa pantalones en fin lo tengo por eso básicamente gente es muy antiguo pero al tener tantos cajones la verdad que me viene de lujo este mueble bueno, por aquí he puesto alguna mierdecilla pues por aquí tengo agua cosillas la mascarilla que esto esto hay que llevarlo a todos los lados si no, madre mía el coche el mítico coche este del marquito que tenía por ahí unos vasos de angry beer por ahí tengo mi reloj el Monopoly Gamer está ahí bueno, en fin algunas cosillas que seguramente les tenga que ubicar algún otro sitio pero de momento me venía bien como quedan ahí vamos a quitar esto y por aquí tenemos una nueva estantería gente esta no estaba antes pero ya podéis ver he puesto aquí la colección de la Playstation 2 porque no es que tenga tantos juegos como por ejemplo Xbox Antigua pero sí que tengo un buen número y si quería ponerlos todos juntos no me quedaba más remedio que hacerlo en una estantería especial para ello porque es que si no era imposible los tenía que poner de una forma bastante pero que bastante feita y nada pues aquí la tenéis gente colección de Playstation 2 las otras no las he enseñado muy en detalle pero bueno y por aquí bueno he puesto unos Lego así que tenía de películas de terror y demás historias como pues Jason Freddy la niña de The Ring Scream la monja y un alien yo creo que queda bastante bien por aquí tenemos las ediciones japonesas de Grandia Grandia 3 y Grandia Extreme y aparte la de Shadow of the Colossus con su figurita que queda queda muy guay aquí la verdad publicidad japonesa de Uncharted pues ahí la he puesto algunos Pixel Pal con la edición coleccionista esta limitada de Killzone que queda bastante bien bueno movidas aparte gente veis que hay un descuadre entre una estantería y la otra por cierto esta también me la puso el señor Quintrode es un máquina con el tema del taladro de los clavos de los martillos y demás fijaos que se ha currado una estantería que ha quedado muy bien y mi intención es esta otra transformarla en una igual a esta es decir que coincidan aquí y luego que de ancha sea igual que esta porque queda muy bien tener esa anchura en las estanterías para por si quieres poner alguna figurita o algo la verdad que viene muy pero que muy guay bueno luego por aquí arriba tenemos espérate que aquí se ha volcado algo y me voy a cagar en toda la hostia ahí quieto eh no se quiere quedar en serio me va a vacilar ahí tenemos colección de Playstation 1 que le he puesto por aquí el Funko del Ciberdemonio la edición japonesa del Metal Gear Solid y bueno algunas gafitas historias por ahí luego Playstation 4 y Playstation 3 ahí las tenéis gente junto con la figurita esta de Lego del Ni No Kuni pues ahí arriba la he puesto luego vamos por aquí tenemos colección de Gamecube aquí la tengo junto con la consolita de momento he puesto ahí los cables hasta que les encuentre un sitio tenemos por aquí colección de Wii y Wii U he puesto aquí el peluchito de Bullpix y estas figuritas Lego de Pokémon pues bueno que quedaban bien ahí la verdad luego tenemos aquí la colección de Switch he puesto aquí tanto los juegos normales como ediciones limited and run algunas coleccionistas y demás quizá esto lo distribuya un poco mejor para que se vean más bonitas las ediciones ya veremos a ver dónde las voy poniendo pero ya os informaré de cositas que quedan pendientes en la habitación bueno ahí arriba tengo la Wii U que esa sí que la tengo metida en su caja porque no la tengo conectada de momento un Skylander de Donkey Kong la caja de la Switch algunos complementos por ahí arriba luego bueno esta estantería es la misma de antes como estáis viendo gente que yo la llamo la estantería de las especias de las abuelas porque fijaos que estantería más pequeñita que bueno me apaña ahí arriba no está mal sobre todo ahora que le he puesto pues como veis aquí la colección de PSP con su caja la consola está por ahí unas gafas de esta rollo retro por así decirlo luego por aquí colección de DS 3DS algunas figuras de Pokémon tengo ahí la Game Boy Pocket tengo la DS bueno la caja y la consola está aquí como podéis ver bueno y esto de aquí arriba es un juego de mesa la polilla tramposa la he puesto ahí pues yo que sé porque quedaba bien y no le ubicaba un sitio mejor en la habitación y bueno aquí arriba unas figuritas de Super Mario de estas que regalaban con McDonald's y si os fijáis bien también hay unos Pixel Pal por ahí detrás que quedaban bien porque son de Super Mario pues oye queda bien la conexión por así decirlo bueno luego tenemos esta estantería que esta también es la misma que había antes pero como veis lo que tiene no es lo mismo aquí tengo algunas ediciones limitadas o coleccionistas de Xbox One luego aquí pues un pequeño apartado dedicado a Minecraft como estáis viendo gente salvo por esos dos muñecos de South Park que ves ahí de fondo la verdad que ha quedado bastante bien mucho más espacioso y todo vamos no tienen nada que ver bueno aquí que no lo he mostrado tenemos el peluche de Donkey Kong y de Freddy pues aquí colgados quedan bastante bien aquí tenéis los cochecitos de Hot Wheels y algunos Rabbids los he puesto ahí pues porque oye es el mejor sitio que le podía ubicar en la habitación por lo menos de momento gente ya digo que va a haber bastantes cambios bueno esto esta cenefa ya sabéis que antes tenía la de Buzz Lightyear que ya se quedó muy pasada y decidí poner una blanca puesto que el señor Quintro D1 dibuja de lujo es un dibujante pero de la hostia y le dije que si él me la personalizaba con personajes de videojuegos y demás historias y me dijo que sí el problema gente pues que es un papel plastificado y dibujarlos ya es difícil más luego meterles el color con lo cual lo está haciendo poquito a poco le he dicho que para esto no se meta prisa que él vaya despacito y bueno por aquí hay algunos dibujos ya hechos como podéis ver gente son dibujos bajados de Google vamos mirados en Google no tiene nada de nada de misterio ni son creados de imaginación de él ni nada yo esto lo digo para que luego no haya movidas ni nada por supuesto que son imágenes cogidas de Google tenemos por ahí a Kumamon que me estoy viendo la serie de Digimon y es uno que me mola Kirby Tails King Trode porque le dije hazte ahí a tu alter ego hombre tiene que estar lo que pasa que lo pintamos en un verde oscuro y bueno parece que ha tomado el sol en la playa pero no pasa nada tenemos a Yoshi a Xbemon a Baby Groot el Balboi a Rick a Tifa y por aquí todavía sin colorear pues tenemos un Licker Kazemon un Limo y Homer Simpson esto es poquito a poco ir llenando toda la cenefa de diferentes personajes pero ya digo que no le quiero meter mucha presión al señor King Trode que bastante con la ayuda que me ha dado para reformar todo esto básicamente gente así que nada esto en un futuro haré otro setup cuando ya esté completa la cenefa cuando tenga puesto todo lo que quiero poner de la habitación y demás pues ya os traeré un setup más para que veáis los pequeños detalles que quiero cambiar por aquí tenemos un póster de Legend of Zelda Breath of the Wild que la verdad que quedaba muy bien justamente en este rincón de la habitación quedaba bastante guay y bueno lo dicho ediciones coleccionistas de Xbox One por ahí tenemos el pequeño apartado de Minecraft las consolitas mini ahí las he puesto que quedan muy bien este Luigi tendría que estar arriba pero no sé por qué lo he dejado ahí la verdad y bueno ahí arriba más figuritas de Super Mario de colecciones de McDonald's porque la verdad que era el mejor sitio que le ubicaba y es como que está hecho para estas figuras porque caben perfectamente la verdad luego por aquí pues tenemos algunas máscaras de Jason tengo esta negra que veis aquí que esta la tengo preparada para cuando vaya a jugar a Airsoft y luego pues la original que la tengo ahí puesta en la pared aquí abajo pues nada no mucho misterio mi cama aquí es donde duermo yo aquí es donde descanso en las noches oscuras Ea bueno luego por aquí arriba gente aquí tenía antes la cortina pero la cortina ya desapareció hemos aprovechado el tambor el cual como veis lo hemos puesto blanco completamente porque el señor Quintrode me va a hacer aquí un mural de lo que yo elija algún personaje de algún videojuego o lo que sea vamos a hacer aquí un muralcito para que podamos aprovechar este tambor que va a quedar muchísimo mejor y no voy a tener tanto espacio comido por las cortinas que las cortinas las he sustituido por este store lo clavas directamente al tambor y ya está ya tienes cortina no necesitas complicarte mucho y la verdad que queda bastante bien oye queda bastante pero que bastante guapo y ocupa mucho menos sitio que las cortinas bueno y aquí arriba he puesto algunas latitas pues yo que sé que por un motivo o por otro pues me gustaban y tal y las he puesto ahí arriba gente he aprovechado el espacio para poner eso bueno luego esta estantería como sabéis antes estaba aquí donde están los peluches tenía antes esta estantería pero al tener ahora la cama pues no puedo ponerla porque si no me escalabro el día que menos lo piense me escalabro y nada aquí tengo algunas películas en blu-ray espérate quietas ahí no se quieren quedar de pie coño me cago en la hostia que rabia me da bueno no pasa nada luego ya las pongo tengo ahí arriba el maletín con la réplica de Airsoft gente un libro unas toallas de One Piece que tengo ahí arriba algunos juegos de mesa como el 1 y demás historias luego aquí algunas pelis en blu-ray que tengo por ahí la colección bueno entera no pero gran parte de los X-Men algunas por aquí sueltas y luego por aquí pues la colección de de los vengadores de Marvel gente que me estoy intentando hacer la colección en blu-ray de hecho me faltan muy poquitas no las tengo ordenadas porque fue a acabar la reforma y las puse ahí como pillé pero nada luego me pondré a ordenarlas en un momento y ya está y la figura de Thanos pues que pega muy bien aquí la verdad luego tenemos por aquí un póster de Metal Gear Rising he decidido ponerlo en esta pared porque si no se quedaba muy pelada y aquí gente básicamente quiero poner otra estantería a esta altura que llegue hasta aquí o sea que coincida con esta luego traerla para acá y subirla para acá con un par de baldas una aquí y otra la de abajo quiero poner otra pues para repartir más cosillas y que quede un poquito más repartido todo por así decirlo gente la verdad lo que pasa es que no la hemos puesto todavía por lo que digo estábamos muy cansados de la reforma fue impresionante la paliza o sea es que no os hacéis una idea que incluso yo me lesioné la espalda pero cuando el señor que entró de la petezca tenga un hueco o lo que sea pues ya nos pondremos con ello bueno aquí la mesita que ha cambiado bastante respecto a la que tenía en el setup anterior era una mesita súper pequeñita ahora tengo esta que fijaos el espacio que tiene tengo varios cajones para meter ahí de todo bueno esta pared está en blanco fijaos que aquí tengo mi silla antigua gente ahora veréis la nueva que es la hostia mirad quién se me ha colado por aquí un gatito Wilson Wilson despierta saluda nos quiere está muy a gusto pues nada he dejado de momento aquí la silla antigua que tenía para el ordenador pero mi objetivo en esta pared es poner un pequeño sillón quiero poner aquí como una especie de sofá chiquitín pues para ver la tele o lo que sea puede quedar muy bien pero eso lo haré más adelante por el momento lo he querido dejar pasar un poquito hasta un poco más adelante gente tarde o temprano lo pondré luego por aquí tenemos pues la estantería esta que está prácticamente igual que estaba en el setup anterior diferentes figuritas de super mario de pokemon como veis por ahí miyoshi de peluche algunas figuras de mario por ahí amiibos también hay algunos luego aquí pues más amiibos por aquí como veis alguna figura por ahí la de pacman la de cut the rope el predator alien snake tifa sephiro ryu aquí veis una colección de mecheros de star wars versión calaveritas luego aquí esta que ya la tenía cuando lo mostré anteriormente y estos mecheros pues que me hicieron gracia la verdad bueno aquí está el snake sufridor fijaos en su cara como está sufriendo el pobre hombre tiene una cara de sufrimiento que no puede con ella aquí tenemos más clipper más mecheritos esta vez de pokemon que oye me gustaron mucho la verdad y los quise añadir a la colección de cosas del friquismo por así decirlo bueno luego por aquí tenemos amiibo de solid snake de cloud de link la versión esta de nes el primer celda chibi robo bueno aquí algunas latas de star wars una figura de halo mi carter harl aquí debería haber puesto algo para este vídeo pero bueno se ha quedado con el harl debería haber puesto lo que puse en el del año pasado déjate un licazo como una casa si te está gustando este setup bueno gente y más amigos por aquí arriba esto ha cambiado muy poco realmente esto es una de las cosas que menos ha cambiado de la habitación aquí detrás tengo algunas películas en dvd que bueno no me importaría librarme de ellas de alguna forma bien sea guardándolas o lo que sea para ganar un poquito más de espacio tengo una buena colección de películas de zombies de hombres lobo de vampiros género terror que es lo que más lo que más me mola la verdad bueno aquí tenemos la columna como veis póster de metal gear solid por aquí uno de resident evil 2 remake aquí abajo fijaos mi monstruosidad de silla es espectacular o sea ni punto comparación de una a la otra ya las podéis ver además por tamaño por todo es que esta silla es comodísima me parece la hostia nada pero nada que ver o sea esa además me estaba jodiendo la espalda y en el momento en que yo ponga ahí el sofá el sillón o lo que vaya a poner ahí esta silla me desharé de ella me da pena porque a este señorito le gusta mucho dormir ahí pero bueno me tendré que deshacer de ella tarde o temprano gente no me queda otra bueno vamos a retirar la silla por aquí os enseño un esquinero que fijaos como se ha currado esto el señor Quintrode o sea la hostia el esquinero que me ha hecho aquí impresionante tengo por aquí la cajita de de la réplica de Airsoft perdón que esta cuando ponga aquí la estantería que tengo planeado la traeré aquí y seguramente ponga expuesta la pistola para que se vea quede bonita y demás bueno el mando de los led que ahora os enseñaré puestos darme un segundo primero os muestro un poquito tenemos por aquí el circuito de Mario Kart este que tenía de Scalestri y el señor Quintrode dijo oye ¿por qué no te lo montas aquí en la esquinita que puede quedar guay puede quedar curioso y fijaos que la verdad que queda bastante bien bastante cuco con algunos detalles por ahí un peluche pues alguna figurita y demás unos vasitos de Super Mario de cristal la mítica hucha de Pikachu sufridor aquí lo tenéis gente sigue en el mismo sitio esta la he querido dejar como buen recuerdo bueno luego por aquí fijaos gente estoy súper contento con este rincón que me ha hecho aquí el señor Quintrode o sea maravilloso me ha hecho un rincón temático de Resident Evil o sea solamente de Resident Evil tengo por aquí la figura de Nemesis la de Leon tengo por ahí las llavecitas un llavero los vasos estos de chupito que dije en el setup anterior que tarde o temprano los quería enseñar y fijaos que por fin los puedo enseñar aquí tenemos un vaso de Resident Evil también y las versiones japonesas de los tres primeros Resident Evil de Playstation 1 la verdad que me encanta como ha quedado este rincón es la super mega hostia o sea yo quería esto desde hace muchísimo tiempo y por fin como veis pues lo hemos podido hacer bueno lo ha podido hacer el señor Quintrode ya digo que es un un verdadero manitas para estas cosas la verdad que se le da muy pero que muy guay bueno luego por aquí pues he puesto un poquito así las figuras más grandecitas que tenía como podéis ver en este otro rinconcito está un poco vacío ahora mismo pero bueno de momento queda bastante bien y oye por lo menos quedan bonitas y expuestas estas figuras la verdad por allí la edición Steelbook de Evil Wything 2 y una lámina metálica de Dark Souls que la he puesto pues detrás del caballero oscuro obviamente luego por aquí arriba pues tenemos los amigos de Yoshi de Lana tanto los pequeñitos como el grande y Puchi aquí tengo esta botella de Pokémon que bueno la he puesto ahí y la edición coleccionista de Xenoblade que es tan jodidamente enorme que no la podía poner en otro lado la he tenido que dejar ahí arriba porque es muy grande es que es una edición gigante gente y aparte otra cosilla que quiero poner aquí como veis aquí justo donde empieza esta balda quiero poner otra que ocupe la columna tal como tengo esto pues poner una aquí otra ahí y otra ahí arriba para repartir más figuritas o lo que sea gente quiero poner más más cositas para que quede un poquito mejor y luego bueno hacemos así y queda mucho mejor iluminado espérate que incluso le puedo dar un poquito más de potencia ahí no tiene color como se ve ahora como se veía antes espectacular gente o sea me encanta mucho este rincón ha pasado de ser uno de los rincones de la habitación que menos me gustaban a quizá mi favorito la verdad que queda pero es que de lujo o sea no os imagináis lo contento que estoy de como ha quedado este rinconcito muy pero que muy contento la verdad bueno perdón gente que se me ha cortado de repente y porque sí porque le ha dado la gana bueno aquí abajo como estaréis viendo hay una como una especie de balda negra y hay un cajón y demás esto es el rincón de la mierda 2.0 como antes sabéis que tenía allí en aquella esquina tenía un rincón con un montón de movidas de mierda de caja bueno básicamente he tirado muchas de las cajas historias que no quería y aquí se ha quedado pues cosas como papeleos o cosas que tenía yo a la venta o demás historias lo hemos metido todo en esta esquina la verdad que queda bastante escondido y muy disimulado porque si no estuviera el cajón ese ahí no se vería prácticamente esta balda así que nada y este cajón lo vamos a intentar poner aquí justo debajo de esto para poder tener acceso a pues algunos cables que necesito tener a mano y demás historias y también comentaros gente estas baldas que estáis viendo aquí tenemos pensado forrarlas una negra otra blanca y otra negra para que quede un poco más acorde con lo que es lo que os voy a enseñar a continuación que es mi nuevo escritorio gente como podéis ver por aquí no tiene punto comparación bueno de hecho el ordenador es el último que me he comprado porque en el setup anterior tenía aquella castaña de ordenador que ya os enseñé no tiene nada que ver tanto el ordenador como el sitio donde está ubicado ahora tengo mucho más espacio más libertad de movimientos puedo estar mucho más tranquilo no tan angosto ni encogido en fin muy diferente todo por ahí tenemos la camarita la CPU obviamente ratón teclao los altavoces el monitor y bueno algunos detallitos por ahí y este que no se ve fijaos donde está el mando el señor que entró de que es un inventos si es que es un inventos este señor pues nada people mucho más cómodo más a gusto este mueble es reciclado por cierto esta balda está sacada del mueble que tenía aquí en esta esquina recordáis que lo quería quitar que no me gustaba ese mueble pues bueno se convirtió en mi nueva mesa de escritorio ya veis que ha quedado de lujo es que este señor el señor que entró le das dos maderas y te hace una mesa el tío o sea espectacular no tiene nada que ver de cómo está a cómo estaba de todas formas con un pequeño inciso os animo a ver el vídeo que traje anteriormente el anterior setup para que podáis ver el cambio y podáis entender el cambio de que ha sufrido mi setup mi zona gamer del vicio de como lo quiera llamar cada uno este mueble lo he reciclado lo tenía antes a este lado pero la verdad que queda muy bien ahí le da más soporte a lo que es la mesa y aparte pues ahí tengo varias cosas guardadas ahí dentro de este mueble como ya expliqué anteriormente oye pues ahí ha quedado de lujo la verdad ya digo que le da soporte a lo que es la nueva mesa el nuevo escritorio y no lo pierdo o sea que de lujo y todo el espacio que tengo aquí para poner las piernas pues espectacular pero vamos nada que ver bueno luego por aquí subimos y tenemos un poquito de popurrí popurrí de cosas por aquí he puesto los libros que tenía de videojuegos colección de Resident Evil Metro el de Metal Gear Solid el de Batman bueno un par de Funkos el vaso de Freddy un par de Pixel Pulse esto es una billetera que bueno ahí la he puesto esto es un rom mojito que me dieron en un bautizo y ahí sigue colección de juegos de ordenador espérate esto lo voy a poner ahí colección de juegos de ordenador gente pues que mejor sitio para poner esta colección que al lado del propio ordenador yo creo que es su sitio básicamente es su sitio bueno por aquí tengo algunas pelis en UMD de la PSP que las he puesto aquí pues yo que sé era el mejor sitio que les ubicaba este perrillo lo tenía yo de pequeño y ha sido una de las cosas que he salvado de la habitación mira se desmaya y todo pues nada lo he puesto aquí básicamente pues porque me trae recuerdos de cuando era pequeñillo y he querido salvar esa figura peluchito de Deadpool aquí mis dos únicos juegos de Dreamcast que los he puesto aquí y no quedan mal del todo la memory de la Dreamcast que me dio el señor Nochesol tenemos por aquí las figuritas de Fallout bueno aquí he puesto un poquito de Popurrí tenemos ahí dos pixel pal de Zelda dos cintas VHS de lo nunca visto de Sega y el futuro está en juego Sega y Nintendo cuando estaban en rivalidad en aquellos tiempos de los 90 que regalaban estas películas con algunas revistas y demás pues yo las conservaba y he decidido exponerlas ahí ¿por qué no? la verdad que quedan bastante bien tenemos aquí la Ocarina de Zelda que en algún momento también la sacaré de su caja y la expondré para que quede un poco más bonita el monedero este que me hizo una amiga que es una seta de Super Mario algunas figuritas de Pokémon en miniatura luego por aquí arriba tenemos algunos Amiibos tenemos los Marios pixelados por así decirlo y el Mario dorado y el plateado los he puesto aquí pues porque es quizá el mejor sitio que les ubicaba de momento y eso bueno es una caja de galletitas de Pokémon pues que ahí está la verdad tenemos ahí un bug que es una lamparita lo que pasa que se me rompió pero obviamente no lo quiero tirar y ahí lo he puesto en esa esquinita vamos por aquí bueno aquí tengo películas en DVD como podéis ver son toda la colección que tengo de Slaser y bueno aquí se ha colado días de oscuridad 30 días de oscuridad y las de Sky Movie aparte he puesto aquí esta figurita del cara de cuero y las pelis de Condemor de Chiquito de la Calzada pues que yo le admiraba mucho a este hombre su humor y todas las historias y esas dos pelis pues he decidido ponerlas ahí que se vean y bueno por aquí en esta baldita pues nada tengo esta taza que me trajo mi chica hace mucho tiempo de Asturias cuando estuvo de visita esta otra de Bart Simpson pues bueno el pixel pal de Megaman las cartas de Destiny y la figura de Kai 6 que también me la regalaron en Gain hace tiempo y oye la he puesto ahí porque no queda mal en ese sitio la verdad que no queda nada pero que nada mal y bueno gente pues poco más que enseñaros en este setup la verdad que estoy muy pero que muy contento darme un segundo en diferencia de cómo queda a cómo estaba la verdad que no tiene nada que ver bueno las LED las he repartido así de momento pero en algún momento me pillaré más para repartirlas por toda la habitación me gustaría que en algún momento tuviese toda la habitación iluminada por LED quedan muy bien y no ocupan un gran espacio la verdad y bueno os hago una pequeña panorámica así más o menos rápida de la habitación ya digo que hay cosillas que todavía quiero cambiar pero que se irán viniendo poco a poco y por lo menos ya hemos dado el paso más más grande a lo que es el cambio la reforma por así decirlo ya solamente pintar como veis el color es nuevo obviamente se nos fue muchísimo tiempo y quería comentaros una cosilla pero os la comentaré ahora cuando esté frente a vosotros para ver qué os parece y ya digo que cuando haga todos los cambios se va a venir otro setup aunque sea para enseñaros un poquito rápido lo que ya conocéis y un poquito más en detalle las cosas nuevas que ponga por la habitación así que nada ya me iréis diciendo qué os ha parecido el cambio si hay algo que no que nos ha gustado mucho si hay algo que os gustaba más como estaba antes lo que sea gente para eso están los comentarios y yo estoy encantado de leerlos yo creo que poner todos los juegos aquí ha sido un gran acierto porque así los tengo todos juntos no hay unos pocos aquí otros pocos aquí otros pocos por allí yo creo que queda muchísimo pero que muchísimo mejor y nada gente hasta aquí este setup ya habéis podido ver la reforma se hizo realidad por fin tengo que estarle muy agradecido al señor Quintrode1 por toda la ayuda por haberse dado las palizas que se ha dado porque incluso hay días que yo estaba jodido de la espalda que apenas podía hacer nada si acaso colocar o pintar un poco pero el tema de maderas de hacer estanterías todo eso eso lo hizo prácticamente el señor Quintrode así que le estoy muy agradecido y por si queréis echarle un vistazo os dejaré su canal en la descripción por si oye por si alguien se quiere pasar y echarle un vistacillo a lo que sube por ahí aparte gente lo dicho todo lo que os he comentado todos los detalles que quiero cambiar pues la pequeña estantería que quiero poner por allí las balditas que quiero poner en la columna también cuando esté todo forrado en fin va a haber varios cambios el cajoncito este que quiero poner ahí debajo de la mesa del escritorio también cuando esté todo esto cambiado gente seguramente os traiga otro setup que no creo que cambien mucho 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 en exceso si que es verdad que voy a repartir las cosas de otra forma pero si lo queréis ver pues ya sabéis un licaso y un comentario os agradece un montonazo y ya me diréis que os parecen los nuevos cambios lo que si recomiendo encarecidamente gente es que os veáis el setup anterior que os lo dejaré abajo en la descripción para que seáis testigos de los cambios es que es muy diferente como estaba a como está la verdad y yo os animo a echarle un vistacito al anterior setup que lo traje ya digo hace unos 6 meses fue el año pasado no recuerdo en que fecha pero lo traje el año pasado y aparte gente el señor Casma236 no ha visto todavía este setup y tengo intención de hacerle reaccionar a él en un directo en Twitch voy a decirle que se suba y que reaccione en directo con nosotros que os gusta si queréis puedo traeros un mejores momentos de ese directo cuando el señor esté por aquí lo vea todo y lo que surja de ese directo si queréis que coja unos mejores momentos si os los traiga por aquí por Youtube pues un licaso me lo comentáis por ahí y por mí perfecto y encantado de la vida por mi parte poco más gente canal de Twitch eso sí abajo en la descripción lo estoy dejando donde casi todas las tardes andamos en directo y poco más people nuevo setup ya estaba bien ya iba tocando hacer el cambio a la habitación le hacía mucha pero que mucha falta y yo creo que no hay ni punto de comparación a como estaba a como está así que nada gente ya sabéis que podéis comentar suscribiros si sois nuevos darme un pedazo de like como una casa que me ayuda un montonazo de verdad que sí y nada gente poco más que deciros solo que cuidaos en la carretera como digo siempre y hasta otro vidiete chavaletes cuguitas chavaletes 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 chavaletes